Yo estaba por salir a hacer unas compras. La chica era de Cablevisión. Y yo le digo, ¿para qué me llamás? Me dice, señora, porque usted se ganó un televisor de 27 pulgadas. Creí que eran mentiras. ¿Qué es verdad? Me puse, imagínense, contentísima. Pero yo también estaría chocha de la vida. Ay, ay, ay. ¿Por qué tienen tanta suerte? Yo, yo también soy abonada a Cablevisión. ¿Cómo es? Dígame, ¿cuánto tiempo voy a tener que esperar yo para ganar también un buen premio? No se preocupe. En abril, Cablevisión sorteará otros 65 importantísimos regalos entre sus abonados. ¡Qué bueno! Falta muy poco. Prepárese. Solo Cablevisión le ofrece tanto y tan bueno. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!